Los hechos investigados se dieron en San Isidro del General el 13 de febrero de 2024 cuando una persona retiró de una entidad bancaria la suma de 3 millones de colones, dejando el dinero dentro del vehículo, mientras realizaba otra gestión, momento en que fue víctima de robo. Según las autoridades judiciales, las dos personas sospechosas de este delito utilizaron un inhibidor de señal, un aparato que bloquea la señal de cierre y deja el vehículo sin seguro. Un caso ocurrió en el mes de febrero, allá en la localidad de San Isidro de Pérez de León, cuando igualmente, la misma forma de operar, la parte ofendida es allá de una entidad bancaria, donde luego de hacer una transacción retira dinero, pero decidió hacer una diligencia en otro local comercial cerca y dejó el dinero también dentro del vehículo. En este segundo caso, pues se utilizó un inhibidor de señal para evitar así que las puertas del vehículo fueran aseguradas. Sobre el caso, la mañana de este martes 9 de abril, una mujer de 52 años y un hombre de 66, ambos, de nacionalidad colombiana, fueron detenidos en vía pública por el organismo de investigación judicial. En forma conjunta, ejecutaron un allanamiento el día de hoy, una vez de la mañana, en la localidad de La Peregrina de la Uruca, aquí en la ciudad capital. Ambas oficinas realizaron investigación en torno a casos por eventos que conocemos como marcaje de cliente bancario. La pareja detenida figura como sospechosa de marcaje bancario y robo agravado. Como resultado de la diligencia de hoy, pues se logró la aprehensión de una pareja, un masculino de apellido Oliveros, de 66 años de edad, y una femenina de apellido Hernández, de 52 años de edad. Se comprobó que estos eran pareja y se dedicaban a este tipo de hechos. Asimismo, en la vivienda se localizó un inhibidor de señal que suponemos era el que se utilizaba para la comisión de estos delitos. Y también se logró el decomiso del vehículo con el cual esta pareja se desplazaba a diferentes lugares del país para comisión de estos hechos. Las personas detenidas quedaron a la orden del Ministerio Público.